La unidad médica presidencial comunica que el equipo del Hospital Austral, encabezados por el doctor Pedro Sacco, jefe del Departamento de Cirugía, el doctor Daniel Grassi, jefe del Departamento de Medicina Interna, y el doctor Eduardo Schnitler, director médico, informan que la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra cumpliendo el primer día de post-operatorio sin complicaciones. Agregaron que los controles clínicos y los estudios de laboratorios realizados se encuentran dentro de los parámetros normales. La Presidenta de la Nación ha descansado normalmente durante la noche, ha comenzado a alimentarse, a caminar, y se encuentra de muy buen ánimo. El próximo informe será congreso mañana. Firmado el doctor Luis Bonomo, Marcelo Ballesteros de la Unidad Médica Presidencial.